Y estableció como espacio 100% lindas de humo todos los lugares de trabajo, todo el transporte público y los puntos de concorrencia colectiva. Se protege así la salud de todas y todos, se propicia un mejor medio ambiente y se previenen riesgos de adicción en la juventud. Senado de la República, 65ª Legislatura. guanatosfm.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Convivimos con el miedo Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Queda Entre Nosotras. Como siempre, como todos los martes, aquí estamos con ustedes compartiendo una hora de conversación, de charla muy amena, de temas de interés de todos ustedes. En la conducción nos acompañan Dulce, Caro, y hoy tenemos una invitada especial, especialista, aparte de muy joven, pues una especialista. No tanto, pero... Tú di que sí, porque si no nosotros, ¿a dónde nos mandas? Ah. Jessica Carelli Cambero Rico, Ella es licenciada en Nutrición. Bienvenida a este programa. Queda Entre Nosotras. Y el tema de hoy va a ser la alimentación en los adultos mayores. Vamos a... Vayan preparando sus preguntas, sus comentarios, porque luego cuando llega uno a la edad adulta, se hace uno como más necio, como más terco, y piensa uno que nada le hace daño, y que al final ya me voy a morir, pues mejor me como de todo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, vayan haciendo sus preguntas. ¿Y qué les parece si iniciamos con el decálogo del día de hoy, como siempre? Iniciamos, la dinámica empiezo, y seguimos hacia el lado izquierdo. Me siento orgullosa de ser una gran mujer. He decidido aceptarme como soy y ser feliz. Soy libre, amo, siento sueño y respeto mi cuerpo y a mi pareja. Me gusta ayudar a los que me necesitan. Me gusta escuchar y ser escuchada. Merezco el respeto y amor de mi pareja. Sueño y vuelo para alcanzar mis metas. Hoy he decidido apoyar a las mujeres para que seamos una y alcanzar la plenitud profesional, laboral y en el hogar. Siempre hablaré bien de nosotras las mujeres. A partir de hoy, seremos una para todas y todas para una. Y recuerden que aquí todo lo que se dice y se hace queda entre nosotras. Así es de que no tengan temor, nadie lo va a saber. Ustedes platíquenos aquí, nadie se va a enterar. Lo que pasa aquí, aquí se queda, ¿verdad? Más bien lo que se dice aquí. Aquí se queda y nada más el que no escucha el programa no sabe de qué estamos hablando. Pues bienvenida a una semana ya de calor intenso aquí en Jalisco, en Guadalajara específicamente. De mucho calorcito y bueno, estamos esperando también que llegue con ansia el periodo vacacional de Semana Santa, donde todo mundo hace sus planes, se va de vacaciones. Y bueno, las chicas, las jóvenes no tienen problema porque van a ir a la playa a mostrar todas sus hermosuras, pero también las que no tienen todas esas hermosuras en el cuerpo. Acuérdense que lo que nos hace bonitas es lo que tenemos por dentro, aunque en la playa nada más se ve lo de afuera. Entonces, no se preocupen, todas nos vemos bien. Todas somos bellas. Y hoy vamos a platicar de ese tema tan importante, la alimentación en los adultos mayores. Jessica, con tu amplia experiencia, porque además ella, al final nos das todos tus datos, por si alguien te quiere consultar, también es licenciada en Derecho, tiene un diplomado en Cosmetología, Certificación en Mesoterapia, Células Madres, Nutrición Oncológica, Capacitación Complementaria Deportiva, Capacitación en Recomposición Corporal. Bueno, pues ahí te vamos a caer. Ahí te vamos a caer todas. Pues bienvenida, plácticanos, ¿qué es lo que podemos decirles a nuestros adultos mayores sobre su alimentación? Bueno, que no crean que estar a dieta o llevar un régimen alimenticio quiere decir que no puedes comer nada. En realidad ellos creen que, porque estoy enfermo, porque fueron con el doctor y le empieza a decir el doctor, no puedes comer esto, esto, aquello, entonces dicen, pues ya, ¿qué voy a comer? Pues mejor me muero. Me quitaron todo, pues mejor como lo que me hace daño, pues al final, imagínense, ¿no? Me voy a morir. Y es mentira, ¿no? Sí se puede comer un poco de todo, pero un equilibrio. Un equilibrio de todo, de carbohidratos, proteínas, grasas. Entonces, lo podemos encontrar en presentaciones muy ricas, ¿no? Que en realidad no sientes ni siquiera que estás a dieta y estás saludable, que es lo mejor. Eso es muy interesante porque de repente, este, ya cuando andamos un poquito pasaditas de peso, este, decimos, bueno, me voy a poner a dieta y a fulanita le funcionó la dieta de la papaya o la dieta de la piña. Sí, estas dietas mágicas, ¿no? O luego cuando son adultos mayores, a lo mejor están completamente sanos y uno diciéndoles a todos, este, oye, eso te va a hacer daño, no comas esto otro y están muy sanos. Pero hay otros que están enfermos y decimos, procura tener una alimentación, este, que no tenga sales, que no tenga tantos almidones, etcétera. Pero en ese sentido, entonces, ¿pueden comer de todo? Sí, o sea, hay un equilibrio, claro. El mencionar todo no quiere decir que van a comer, no sé, papas fritas los siete días, ¿no? De estas marcas de cadena. O Coca-Cola todos los días también, o sea, ¿no? ¿Por qué no? Un día se pueden dar un gusto, ¿no? Un cuarto, ¿por qué no? Pero sí, o sea, se puede comer de todo, de todo. Aparte, si tú lo preparas en tu hogar, pues, imagínate, no sé, se te antoja una hamburguesa. ¿Cuál es la mejor? La preparas tú la carne, que sabes que es proteína buena, que no trae añadidas, o sea, otras sustancias químicas, y te puedes comer tu hamburguesa sin ningún problema. Bueno, le pones tu verdura, lechuga, jitomate, o sea, una rebanadita de panela, a lo mejor le podemos cocinar en casa. Sí, claro, es, o sea, cien por ciento cocinar en casa y puedes comer de todo. Pues es que ahí yo creo que vale mucho la pena, pues, ya hacer la conciencia, ¿no? Y digo, independientemente de la edad, de que, pues, abusar de determinados alimentos, pues, no llega a un punto en el que, ¿para qué nos esperamos a que nos lo tengan que prohibir? Y mejor, pues, si se pudiera prevenir desde edades más tempranas, pues, llevar un equilibrio en la comida para que a determinado tiempo no te lo tengan que restringir el azúcar o, igual, al final, pues, como que llevar un balance durante todo el trayecto de nuestra vida, ¿no? Bueno, yo más bien lo vería también dándole un enfoque a lo mejor más preventivo y no fatal. Y te das cuenta que todas las patologías que existen, o la gran mayoría, provienen de lo que entró a tu boca desde la niñez. O sea, tiene que ver hasta lo que tu mamá comió cuando estaba embarazada. O sea, todo, todo tiene que ver. Aparte, la obesidad desencadena muchas enfermedades, ¿no? Cáncer, diabetes, problemas cerebrovasculares, o sea, muchos, no solamente, pues, ¿cómo te puedo decir? Sí, o sea, desencadena muchas, muchas, muchas enfermedades. No necesariamente es que la enfermedad apareció, o sea, provienen de lo que tú también te alimentaste. Todos los hábitos que fuiste teniendo negativos durante el res. El consumo excesivo del alcohol, de las grasas. Aparte, ¿saben? Yo veo que hay como una... Como costumbres, las costumbres. Esa es la costumbre de que el adulto mayor dice, No, es que a mí se me antoja un caldo de res o cola, no sé cómo lo conozcas. Pues, a mí es lo que me gusta. Y dices, bueno, pues, eso ya tiene mucha grasa, pero sí, pues, podemos hacer una sopita con carnita desmenuzada y estás comiendo tu carne, ¿no? Y también otra cosa que yo veo que afecta mucho es la falta de creatividad. O sea, sobre todo ahorita, ¿no? Que ya estamos muy acostumbrados a pedir a lo mejor plataformas. Sí, o sea, por ejemplo, en casa dices, ay, ¿qué voy a comer? O sea, todo está muy caro, no nos gusta esto, no nos gusta el otro. Pero hay muchas formas, o sea, puedes hacer unas albóndigas de carne molida de pollo, no necesariamente, o de pescado, ajá. Y entonces ahí ya lleva todo, lleva su proteína, lleva su carbohidrato, lleva sus grasas, ¿no? Y es lo que yo veo, o sea, o dicen, es que no puedo comer azúcar, pero sí te puedes comer una manzana cocida con una ramita de canela y poquita stevia. Y está dulce y está rico, o sea, no necesariamente es que están restringidas todas las azúcares. Claro, porque cuando hablamos de azúcar, pues a lo mejor lo primero que pensamos es la dona, el pan, el helado. O sea, lo que nos llevó a lo mejor a ser diabéticos, a tener algún problema de resistencia a la insulina, en lugar de trasladarlo, como es decir, pues no sé, algo más ligero. Un plátano macho asado, por ejemplo, o sea, ahí está. Qué rico, parece. Ay, sí, qué rico. Sí, sí, sí. Como bien dices, la creatividad es súper importante. Y si nos fijamos también, no hay mucha información sobre dietas o comidas para el adulto mayor. No sé si ustedes lo han visto en Facebook, Instagram, encontramos muchas recetas, recetas para esto, recetas para el otro. Pero al menos a mí no me ha tocado ver una receta para un adulto mayor que, por ejemplo, ya no tiene dentadura. No. O alguien que ya no deglute. No lo he visto, la verdad. Bueno, como en alguna ocasión que me ha tocado llegar a ir a algún asilo o algo, pues ya casi se la llevan a puro carbohidrato, ¿no? Arroz, avena, frijoles, como si no les hicieran falta otros nutrientes, que me imagino que también para su edad, pues deben de ser súper necesarios. Sí, es esencial la proteína. Por ejemplo, si no están consumiendo la proteína requerida, pues van a tener sarcopenia, que es falta de músculo, debilidad, también atrofia muscular. O sea, es muy importante. Es cuando más requerimos de los mayores de la proteína y de músculo, porque el músculo, ¿qué es lo que hace? Sí. Proteger los huesos, prevenir una caída, una fuerte, ¿no? Entonces es cuando más... Bueno, perdón, ya tengo la palabra. Dos cosas. Una, si me permiten, voy a leer un proverbio chino que seguro que todos ya lo han escuchado. Es curioso. El hombre se pasa la vida, la mitad de su vida gastando su salud y la otra mitad recuperándola. Entonces, pues aquí ustedes acaban de decir algo muy cierto, que estamos en la cultura de la prevención. Es penoso, pero pues para lo que no lo sabía, a partir de los 35 años empezamos a ser adultos y hasta los 50. Y aquí, pues cuando ya empezamos a ver así como que el recuento de los daños, de lo que hemos invertido en nuestra salud, empieza ya a reflejarse. Y esto se da en todo, pues el proceso de lo que es el ciclo de la vida, ¿verdad? Nacer, crecer, reproducirnos y envejecer. Y digo que en todo, porque no nada más es en la vida del ser humano, en las cosas que vemos, hacemos a lo mejor. Si nosotros no, este... Nuestras casas no lo invertimos en reparar, estar pendiente del mantenimiento, pues se va a venir abajo. Entonces, ya que en todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, continuas en nuestras vidas, ¿verdad? Que es importante que chequemos qué ha sido de nuestras alimentaciones. Si bien lo nos ha dicho ahorita Jessica, pues esto viene de nuestra historia genética y el transcurso de nuestras vidas, las decisiones que hemos tomado buenas y malas en nuestra alimentación. Y por qué no ver qué es lo que podemos comer, qué podemos hacer en todos los aspectos de nuestra vida, psicológicos. No nada más el alimenticio, el ejercicio tan importante que tenemos que hacer. Porque todo un conjunto es lo que nos va a dar el resultado de lo que vamos a obtener. En una entrevista que antes tuve el día de ayer con Jessy, decía que importante es que le hagamos atractivo la alimentación a nuestros adultos mayores. Pero que no nada más le demos lo que tenemos, hay que acondicionar, qué le podemos dar, proveerlo. Porque finalmente muchas de las veces cuando ya son adultos mayores van a comer pues lo que hay. Si hay arroz, va a comer arroz. Si hay frijoles, va a comer frijoles. Pero entonces se encierra un poquito más el campo en el que él puede decidir qué comer. Pero si nosotros vemos sus características, si ya no cuenta con dentadura, si tiene problemas para tragar, pues es importante que veamos todo eso y nos asesoremos bien. Y que finalmente vamos a hacer la adquisición de alimentos que sea de algo que realmente sea lo que se refiere. Por ejemplo, si nosotros, bueno, nosotros que ya muchos de nosotros ya somos jubilados, ya este, y no porque nos sintamos viejos, sino porque ya cumplimos un ciclo de un periodo laboral activo y decidimos separarnos de la vida laboral. Este, pero también pues ya le estamos llegando al sexto piso y pues ya, ya estamos a un punto de que nos den hasta la pensión del adulto mayor, ¿verdad? Entonces, este, ¿cuál debe de ser esos alimentos para los adultos mayores? Es cierto que vamos creciendo y si antes eras el mejor en básquetbol, este, tu cuerpo, tus huesos se van descalcificando. Entonces, este, si eras el mejor corredor, luego, o para hacer ejercicio, luego de repente empiezan las rodillas a sonar así como si fueran, este. Como decir, matraca. Como una matraca cuando vas subiendo las escaleras. ¿Qué, qué, qué alimentos debemos de consumir cuando ya, o los adultos mayores, qué alimentos deben de consumir para que de forma natural se vaya protegiendo su sistema óseo y etcétera? Bueno, los lácteos. Todo lo derivado del lácteo es fundamental para el adulto mayor. Sin embargo, le tienen miedo. Por ejemplo, dicen, no, es que la leche, pues, soy intolerante, ¿no? Pero hay muchas presentaciones también, o sea, no necesariamente tiene que ser leche. La, la suplementación también. Y en realidad, o sea, no es solamente los adultos mayores, desde niños, pues, tenemos que tener la misma alimentación que se basa en proteínas, cereales, grasas buenas como almendra, no es. O sea, las grasas son muy buenas para el adulto mayor, pero también para el niño, pero también para alguien joven. Sí, o sea, y claro, ayudar también con la suplementación, ¿por qué no? Que también si eres joven, puedes suplementarte y, o sea, previenes. Por ejemplo, puedes tomar omega 3, que es antiinflamatorio celular, ¿no? Y no, no, no necesariamente tiene que ver que te lo debes de tomar con una edad. Te lo puedes tomar tú. Empezar a tomar de todo el mundo. Más temprano. Una vitamina C es un antioxidante, que lo encontramos en otros alimentos, ¿sí? La guayaba, por ejemplo, tiene más vitaminas C que un limón. Ajá, ajá, exactamente. ¿No? Entonces, debemos de, de aprender a comer las cosas también más naturales. Sí, no tenerle miedo. Y aparte, no es costoso. Una guayaba, por ejemplo, todas las propiedades que tiene, y la encontramos en el mercado, en el tianguis. Yo creo que también es mucho, bueno, una parte hacer el tiempo, porque pues a veces por las prisas, por el trabajo, andamos comiendo lo primero que nos topamos en la calle. Y también, por otro lado, pues quitarnos la flojera un poco y empezar a, como bien decías, a desarrollar la creatividad, desde ir a ver en dónde encuentro. Porque no necesariamente muchas veces como que nos vamos con la idea de que estar a dieta va a ser caro. Y a veces es simplemente como hacer un tiempo para ir y buscar como lo mejor y pues empezar a jugar con eso. Yo he tenido pacientes que tienen anemia. Y yo les recomiendo consumir una sopa de lentejas con hígado de herres. O sea, tiene mucha proteína y tiene mucho hígado. Y con eso, o sea, basta. Oye, a mí me llama la atención, por ejemplo, los, muchos de los adultos mayores, algunos que yo conozco, este, empiezan a hacer el ayuno intermitente. Y dicen que porque es muy bueno para la salud, que porque te ayuda, no sé qué, pierdes muchas grasas y te adelgazas. Pero también cuando va, cuando te encargan estudios biométricos, si no, una química sanguínea, este, si tienes más de 12 horas de ayuno, apareces con los niveles altos de azúcar y te pueden dar un mal diagnóstico. Entonces, si haces un ayuno intermitente, eso no necesita ser un adulto mayor. Pues es que el ayuno intermitente es más que nada para el regenerador celular, pero lo usan para bajar. Entonces, imagínate el adulto mayor. Sí, hay muchos pacientes que desayunan, no sé, 12 de la tarde y son diabéticos. Y después traen la azúcar elevada y ya se sienten fatales. Pues entonces, entonces, como hay ese tipo de dietas, no son benéficas para ellos. Es que se dejan llevar por lo que te dijo las modas o lo que vieron en la tele. Ellos están vendiendo al final de cuentas. Y pues no le importa a quién, ¿verdad? Voy a leer unos comentarios. Nos dice Héctor Daniel Rosales, nos manda saludos para el programa y saludos a los panelistas. También Luis Edardo Rodríguez, también nos manda saludos. Y que le gusta el tema de la alimentación del adulto mayor. También Eduardo Mancera nos manda saludos desde Atlixco, Puebla. Y que es un buen tema, la alimentación del adulto mayor. También Fabiola Cruz nos manda saludos a todas las conductoras. Y que está interesante el programa y el tema que estamos manejando. Gracias, igual si tienen alguna duda, pues nos la pueden hacer llegar para consultarla aquí con nuestro especialista. Sí, aquí Jessica es muy joven, pero es una gran especialista. Entonces, pues yo creo que nos puedes dar varios consejos. Pero fíjate que bien dices, está desde edad muy temprana. Hace unos días a mi nieto le dijeron de tarea que iba a hacer el plato del buen comer. Pero lo iba a dibujar y después tenía que llevar como el plato del buen comer. Eso es lo que deberíamos de hacer todos, ¿no? ¿Qué lleva el plato del buen comer? Pues de todo, o sea, las porciones necesarias. Proteínas, grasas, carbohidratos, frutas, verduras. Porque eso, pues ahorita que estamos en cuaresma, para quienes somos católicos, que bueno, más que otra cosa tendríamos que hacer acciones buenas, ¿no? Más que ayunar y lo que sea. Pero ahorita estamos hablando de la nutrición. Sí. Este, el plato del buen comer, o sea, dices, el pescado está muy caro. Pero, pues yo recuerdo que luego mi papá a veces compraba un pescado y algunas cabecitas de pescado y las hervían y las llenaban de verduras y todo. Y comíamos todos, éramos muchos. Y no le salía tan caro. Eso mismo puede hacerse, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte. Tiene mucho complejo, ¿ven? Bueno, yo he escuchado, bueno, hablando de que no se puede comer carne, sacerdotes ya diciéndoles que, o sea, los mariscos están más caros que la carne. No hay ningún problema. Sí. Y aparte hay otras cosas que no son de carne, o sea, unos garbanzos. Mejor no comes prójimo. Exacto. Una sopita de garbanzo, ¿no? O unas hamburguesas de lenteja, que son muy ricas. O unos taquitos de soya. El ceviche de coliflor. Sí, y no estás comiendo carne, mariscos, y no estás gastando. Solamente es la creatividad. O sea, hay albóndigas también de soya, el ceviche de coliflor, como mencionabas. Hay muchas presentaciones. Es como a lo mejor, pues, hasta hacerte de un recetario, ¿no? Y ir anotando las cosas que te gustan. Lo que pasa es que, bueno, yo me acuerdo todavía hace un tiempo, uno tenía normalmente en su casa, pues, todavía a los recetarios, y como que le dabas una ojeada a ver qué, cuando te quedabas sin ideas, a ver qué cocinabas y ahí ibas sacando ideas. Pero ahorita, pues, como que ya nos vamos más por el rollo de lo práctico, lo fácil. Como siempre, vivimos en un mundo ya muy rápido. Entonces, ¿qué haces? Llegas y compras comida, ¿no? Sí, lo primero que encuentras, algo para salir del apuro, y no necesariamente, pues, es algo que te deje. Porque aparte no es un día, por lo general ya son así casi todos los días, más el fin de semana que si ya sales. Entonces, llega un punto en el que ya estás casi todo. Ya en realidad no comes sano y más bien es raro el único día que sí estás sano, ¿no? Como estos memes de que fui al gimnasio un día y ya quiero que me haga efectos, pues, igual con la alimentación. Es de ir creando hábitos. Y sí se crean, de verdad. O sea, yo cuando empecé en lo de la nutrición, pues, vas creando el hábito poco a poco y poco a poco, y después se te convierte. Y ya no excedes. Si te excedes, pues, no pasa nada. O sea, ¿qué de malo puede pasar si todos los cinco días de la semana comes muy saludable? Y te digo, en cosas muy ricas. O sea, las carnes se pueden cocinar en el horno también. Y que a partir de ahora ya hay todas estas máquinas que... Reidoras de aire. Reidoras de aire. Y todo está delicioso. Puedes deshidratar. Es más que tus goles con pechuga de pollo. Tú hácelos, tú prepáralos. Y no importa, ponle la harina. O sea, ¿qué puede pasar? ¿Cuánta harina se llevará? Si es pechuga natural, ¿cuántas cucharadas? O sea, muy poquitas. Eso no te va a pasar nada. Muy más sano también hasta si las quieres fritas o cómo son. Pero en tu casa, a cuando las pides y que el aceite, pues, no sabes si ya es... Ya tiene una semana. Dos días. Requemado, requemado y vuelto a requemar. Y aparte, pues, no es pollo. Es un embutido. O sea, trae añadido muchas cosas, saborizantes, muchas cosas. Y, pues, a tu cuerpo no le hace bien. Por eso es, pues, dan los cánceres del colon, ¿no? Por todo ese tiempo estar comiendo, pues, mal. Y, pues, quien lo resiente, pues, es nuestro síntesis, nuestro aparato digestivo. Pues, para nuestros adultos mayores. Para, este, nuestros adultos, este, cúmulo de experiencias y de aprendizaje y de conocimiento. Porque esos son los adultos mayores, ¿no? Un cúmulo de personas con demasiada cultura, demasiada experiencia y que hay que aprenderles. Y están olvidaditos. Están olvidados siempre. Entonces, en todos los aspectos. Entonces, coman lo que se les antoje, nada más chequen lo que... Claro, pues, también su diagnóstico que tengan, ¿verdad? Su médico, si están, este, sanos, este, bueno, pues, coman de todo. Todo es con medida, nada con exceso, nada con exceso. Y que vayan a un geriatra. Por cierto, este, para los profesionistas que están a punto de graduarse. Tenemos muy poquitos geriatras en el país. Entonces, pues, esa es una muy buena carrera. Es que, ¿sabes? Hay familiares que no saben que existe esta especialidad en la medicina. Y no llevan a sus familiares. Y, pues, es indispensable porque él es un especialista en el adulto mayor, ¿no? Sí. Pero es especialista en todo lo que tiene que ver en sus funciones de su organismo. Más no es nutriólogo. Entonces, sí es importante porque pueden estar medicados. Pero, ¿de qué sirve si no tiene una alimentación? Yo tenía un paciente que muchas, o sea, su medicamento y todo, no comía. Tenía gastritis, o sea, tenía reflujo. Pero, de todos modos, o sea, le iba a pasar algo que los familiares no querían, como el amor. No estaba comiendo. Claro. Bueno, pero nadie es especialista en nutrición. Porque vas al cardiólogo, te receta. Pero te deberían de... Pero te deberían de... 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 Sí. Te deberían de mandar, ¿sabes qué? Aquí está tu receta. Pero, mire, acude con este nutriólogo. Y él te va a ayudar a tu hierro. Con tu médico internista para que te ayude con todo, ¿no? Es que es totalmente como un cambio de chip de hábitos por completo. Porque, digo, yo sé que si bien no son todos, pero también sí me atrevería a decir que luego muchos adultos mayores son más conscientes en la alimentación que mucha gente joven. O sea, yo, por ejemplo, hace rato acabo de ver a mi abuelito y yo salí temprano de mi casa, su casa, desayuné, este... Unas galletas, un café, este, yogurt y vámonos. Y según yo desayuné porque me quité el hambre y paso con él y me dice, ya desayunaste, es que mira, tengo este carne a la mexicana y si gustas. Y lo acabo de ver y él muy saludable, digo, a lo mejor improvisando, pero digo, es más nutritivo, una carne que preparo que lo que comilló. Y entonces, literalmente dije, no, porque vengo deprisa, pasé, lo saludé y me salí, corrí para la calle, pero al final, este, yo creo que muchos adultos mayores hacen eso, ¿no? O sea, todavía tienen esa escuela de antes de preparar sus propios alimentos, desde ir al mercado, son los que se toman y se dan el tiempo aparte porque lo tienen un poco más que uno que está un poco más joven. Y que digo, yo sé que no son todos, pero incluso hasta aprenderles, ¿no? Porque estos son los que tienen a veces hasta los mejores hábitos porque en realidad es que nosotros somos los que hemos ido perdiendo un poco esta costumbre de alimentarnos en casa y pues nosotros somos los que para allá vamos. Si no cambiamos ahorita, nos vamos a hacer viejitos súper enfermos. Sí, sí, sí. Y hay adultos mayores de 95 años y los ves haciendo su vida normal. Normal. Sí, que a lo mejor ya traen. Pues este actor que acaba de morir, ¿no? Tenía 98, López Tarso, y estaba todavía trabajando también. A verlo, que creció conmigo, creció con mis hijos, mis nietos, de verdad, y ven, son longevos, ¿por qué? Porque pues... Se cuidaron, definitivamente. También está esta otra parte de adulto mayor que no se cuida, que la familia se cuida y la familia come bien, pero ellos no. Ellos escondidas compran sus galletitas, escondidas compran su coquita, escondidas compran su maruchan, o sea, también lo hay. Y pues ahí la familia sufre mucho porque los ven que se enferman al final de cuentas, pues son la familia quien tiene que estar con ellos en el doctor o en el hospital, pero pues, ¿qué pueden hacer? O sea, si el familiar, pues, o sea, el adulto mayor no pone de su parte, o sea, si es importante que ellos también pongan de su parte. Es que es como que cada, pues es, yo creo que también un trabajo de conjunto, ¿no? Porque algunos a lo mejor les da, como dices, por empezar a lo mejor un poquito más necios a rebelarse en el tema de la comida o en otros, pero también hay otros que tienen como muchas ganas de que los escuchen, de que todavía aportar, todavía transmitir lo que saben. También, digo, es un sector que desafortunadamente a veces, pues, vamos dejando rezagado porque como que los vemos de, ay, no, pues ya está viejito. Sí, hay que darles mucho amor, mucho, mucho amor. Y a lo mejor sí los queremos, pero a veces no nos sentamos con ellos, no les damos el tiempo, ¿no? Y yo creo que también mucho eso de ser así de necio, y es también como que una manera de llamar la atención de alguna manera. Digo, no sé, no soy experta yo, pero pues como que más bien de aprender a conocer cada quien a nuestros adultos mayores que hay en la familia y darles la atención integral, independientemente de la nutrición, pues también hasta el acompañamiento. Sí, 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 exacto, o sea, darles gotitas de amor en la comida, de atención. Un buen aspecto, peinarlos, que se vean y se sientan motivados, ¿no? De seguir adelante, porque sí se les nota, o sea, yo he visto personas que están totalmente deprimidas y después los arreglan y están hermosas y maquilladas y, o sea, se sienten, aunque ellos a veces ya están inconscientes o tienen demencia, ellos saben que están siendo consentidos por sus familias. En parte emocional también. Sí, 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 sí. Porque tenía un, bueno, un comentario que se me hace, que se me hizo en su momento interesante, yo tenía un negocio y a veces me, pues yo porque andaba trabajando y así a veces decía, ay, es que ahí viene la señora fulanita de tal, pero también como a platicar, pero yo a veces la escuchaba, pues, y yo decía, ay, como que me quitan el tiempo y lo digo, pues me da vergüenza, obviamente también yo con el gusto de atenderlas, pero a veces era diario, pero me platicaban muchos, es que mis hijos, nadie me visita, entonces salían a platicar y a quien las escuche, ahí se sienten que les ponen atención, ahí se quedan, entonces qué triste también cuando ya por parte de la familia, como que se va, cómo no se va a perder la parte de la alimentación, si ni siquiera a veces les echan una llamada, nada más saben que mi mamá está allá, tiene su casa y pues allá andan los señores o las señoras solas y pues casi casi las dejan ahí a la medida. Sí, o los hijos están fuera y les contrata quien los esté como viendo una enfermera o algo así, y ellas hacen excelente su trabajo, pero al final de cuentas, este, se ocupa de la familia que esté ahí, ¿no? O sea, ellos comprenden todo y saben todo, yo he tenido pacientes que no hablan, que solo mueven los ojos, pero saben perfectamente cuando algún familiar está ahí, abren mal los ojos, porque, o sea, sí, sí conocen. Sí, reciente, claro. Yo creo que, yo creo que los adultos mayores el tema es, pues, la calidad. Tengo varios amigos que son médicos y me dice, mira, un porcentaje, te voy a decir, como de un 70% de los adultos mayores que asiste a consulta, dice, no tienen ningún padecimiento, vienen a platicar, vienen, dice, pues, uno los tiene que atender, dice, y tienes que hacer tú, atenderlos a todos, pero la mayoría va y te platica que por qué le duele esto, que por qué lo otro, y terminan platicándole sus asuntos familiares. Dice, la mayoría, dice, que viene es porque tiene, no tiene la atención adecuada y la única persona conocida que tiene para ir a platicar es el médico. Sí, 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 totalmente de acuerdo y es muy verdadero eso. La soledad es lo que más a veces parece, ¿verdad? Y a veces también se le olvida al familiar que también hay actividad física para él, o sea, están los fisioterapeutas y los ponen a hacer ejercicios, pues, muy básicos, pero que les ayudan mucho y se sienten, pues, de energía, ¿no? Y se sienten muy bien. Así que si conocen un fisioterapeuta y tienen un adulto mayor, pues, lleven lo que les dé ejercicios de movilidad y todo eso. Porque además los movimientos empiezan a ser más torpes. Los ponen a jugar con pelotitas, digo, yo no sé, fisioterapeuta, ellos saben más, ¿verdad? Si hay alguien aquí, pues, nos dirán cuáles ejercicios, pero sí, o sea, con banditas elásticas, movimientos en sus piernas, en sus extremidades, o sea, y llegan cargados de energía y cansados, porque hicieron actividad física y les abre el apetito. Y, este, ¿qué podemos decirles, este, entonces, para ellos? Porque por lo regular, la mayoría, pues, los que todavía están jóvenes como uno, este, podemos valernos por nosotros mismos, pero los que están solos ya son más grandes, este, y a veces tienen a los vecinos que los ayudan. ¿Qué es lo que les pueden, este, apoyar en alimentación para que, para que se sientan más fuertes, con más energía y que aparte les sirva su organismo? ¿Qué alimentos? ¿Qué alimentos? Sí, mira, yo les recomiendo mucho y me ha funcionado bastante. Aparte, hay que tomar en cuenta que el adulto mayor, pues, pierde apetito. También ocupa menos calorías por su actividad física que va siendo menor, pero al final de cuentas ocupa un consumo, ¿verdad? Y deben de ser calorías buenas. No va a ser. Ha funcionado mucho un licuado, que yo lo empleo con mis pacientes, que es una taza de arroz cocida en agua, solo con azúcar, si lo desean, de preferencia. Regularmente no le ponen. Es una varita de canela y lo licúan con media pieza de plátano. Si andan extreñidos, manzana o papaya, dependiendo. Almendras, 10, 12 almendras. Y un scoop de proteína. Tiene todo. Carbohidratos, grasas y proteínas. O sea, son sus 300 calorías de un desayuno. Y en un vasito. Y nada costoso. O sea, a lo mejor la proteína sería lo único. Porque hay muchos adultos que viven solos, completamente solos. A mí eso me ha funcionado. Ya, pues, cuando hay más recursos, pues, hay otros suplementos como la creatina, que la produce el mismo cuerpo y te ayuda al músculo también. Es un aminoácido que también lo encontramos en nuestro organismo. Entonces ya se lo puedes poner los scoop y, pues, va a estar más sano que uno. O sea, van a andar con más energía y más sanitos que uno, la verdad. Qué bueno. Pues yo les quisiera decir como a los jóvenes, les voy a hacer una recomendación. Porque luego a veces uno piensa que no va a llegar a ser adulto. Y cuando volteas hacia atrás, dices, ay, ¿en qué momento se me fueron todos estos años, no? Y haciendo cosas que te gustan. Vayan y visiten un asilo. Vayan y visiten un asilo y vean cómo viven los adultos mayores que no tienen nadie más en la familia o que los dejaron encargados. Vayan, visítenlo y véanse en ese espejo porque así van a terminar. Tarde o temprano. Todos vamos para allá. Todos vamos para allá. Entonces es una recomendación que les quiero hacer a los jóvenes. Sobre todo, pues, para que hagan conciencia y desde la prevención, cuiden su alimentación, cuiden su organismo, lo que comen. Porque al final dicen que somos el reflejo de lo que comemos, de nuestra estructura ósea y de nuestros genes. Entonces, pues, hay muchas cosas que se suman a esto. Aparte, o sea, si el familiar no quiere comer, bueno, insistirle hasta 5 o 6 veces. No con lo mismo, pero a lo mejor en la mañana le diste el licuado. Ah, pues, ya llevan, no sé, 300 calorías. Y después, en un snack, bueno, pues, ya le das una rebanadita de pan integral con una cucharadita de crema de cacahuate, una rebanadita de alguna fruta y un cuarto de cucharadita de miel. Todo sale. Ya va más, o sea, ya se va completando su requerimiento calórico, ¿no? Y en la comida le haces una carnita molida con zanahoria picadita, de papa, jitomatito, cebolla. Hay que tomar en cuenta que ellos ya no mastican muy bien las... A veces muchos ya traen prótesis en su boca. Este, también dicen, ay, es que se me atora la comida. Entonces, hay que hacerlo como más líquida, ¿no? Sin necesidad de ser papilla. Ya le das eso con una tortilla. O sea, ya ahí le diste otra vez proteína, su cereal y sus carbohidratos. Oye, como a veces que nos invitan a desayunos de pensionados, de jubilados, o de adultos mayores, ¿no? Y te sirven un desayuno que se ve delicioso. Y al final, cuando se termina, ves casi todos los platos llenos. O sea, ¿por qué? Nada más se comieron el puré de papa o nada más se comieron la fruta o el pan. Pero es por esto, ¿no? Pero es porque no estamos pensando que para ellos se requiere otro tipo de alimento, ¿no? Hasta en eso tan sencillo que ya traen prótesis o traen alguna afectación en sus dientes. Entonces, hay que pensar en todo eso. Y, ¿sabes? A veces también la familia descuida esa parte de la boca. Acudan con un dentista, que su adulto esté sano, que no tenga alguna infección, que no tenga algo que le lastime, sino va a comer menos. O sea, en sí, ya el apetito disminuyó. Hay quien tiene hasta anorexia y todavía mal de sus piezas dentales. Pues imagínense. O sea, ni yo como si traigo algo. Claro. Pues qué interesante, qué interesante la verdad. Y además, pues, como cuidar esa parte, porque me estaba acordando ahorita de una persona que se ha vuelto muy famosa en TikTok, que es una señora que se llama Doña Leti, a lo mejor la han visto. Ah, la que no caminaba. Que sus videos es súper viral. Pero en realidad es porque es una persona de la tercera edad que se quedó sola, está en situación de pobreza extrema, y la empezaron a ir a visitar porque decía que no caminaba. Pero en realidad, como ya después, como que qué se le antoja y como por ayudarla. Y ahorita, bueno, ya la señora también abusa y hay quien dice que es un personaje que es actuado. Pero empezó todo como a generar mucho morbo porque la señora, pues, hasta necia, ¿no? Así de a mí no me traigas esto, mídame esto. Y le llevaban comida y así la aventaba. Y no, y como niña ya berrinchuda. Y bueno, pues, ahí quien hasta la agarra para hacer chistes o morbo. Pero, pues, al final yo lo veo desde mi punto de vista. Es una persona muy sola que, pues, ha perdido ya hasta como que la gordura de alguna manera. Y la gente, pues, también luego los agarra para hacer chistes de eso. Y qué triste era tu familiar y que estés llegando a esos extremos por no tener que comer, ser motivo de burla y andar haciendo chistes de la gente en redes sociales porque te llevan de comer y que si al final estaba súper mal atendida la señora y sí caminaba. Entonces, bueno, de tanto morbo que generó, pues, se ha hecho que hasta la llevaron a hacerle estudios y una cosa y otra y ahí anda la señora, pero no la han soltado. Que bueno, pues, sí, afortunadamente le siguen proviendo de lo que le hace falta, pero por estarse riendo, pues, de ella, ¿no? Aparte genera, ¿no? Pero el contenido que es muy divertido. Pero qué grave, ¿verdad? También que cruel se me hace un poco acabar así. Sí, debería de prohibirse eso porque cuando llegabas a algún lugar, cuando antes era como muy espontáneo, cuando esta cosita que tenemos aquí no grababa en todos lados, ibas a algún lugar y te parabas a bailar, cantabas, te reías o hacías lo que sea, pues salías a divertirte, pero ahora es como peligroso. Sí, hasta muy mal. Porque, voy a hacer la burla de alguien, porque si haces algo chistoso o tú estás haciendo algo chistoso con tu familia, pero porque estás en el contexto familiar y de repente no sabes si alguien de otra mesa te le estás haciendo gracioso y te agarra y te hace un meme. Me pasó en un cine. Que eso está muy mal. Y me roban una cartera, entonces, pues, ya yo me voy a quejar, pero la gente empezó a como hacer bolita y mejor me retire. Así lo dejé porque dije, ahorita me van a grabar y me van a subir a las redes. O sea, sí te detienes de muchas cosas porque no te suban a las redes, ¿no? Sí, pero la verdad, o sea, la verdad burlarse de un adulto mayor y hacer... No, eso es lo peor. Eso es lo peor, porque todos vamos para allá y por eso les recomiendo a los jóvenes y a los no tan jóvenes, vayan a un asilo para que vean, este, pues, cómo vamos a terminar todos. Sí, o sea, si quieren subirlo, vayan a un asilo y sean cariñosos con los pacientes y compartan su evolución de todo lo que lograron hacer, ¿no? De que ya a lo mejor caminan o que están muy alegres, contentos y a lo mejor en otras condiciones que estaban anteriormente. Mejor que nos regalen contenido bueno de calidad. Y como que compartan, como que contagien las ganas de ayudarnos, de miren cómo lo hago para que vean que soy bueno. No, más bien como que compartir esta parte de verdad. Ayudar a una persona con buena intención. Voy a leer un comentario de Belinda, nos manda saludos y que felicitaciones por el programa. Gracias. Sí, la verdad, este, creo que sí tenemos que cuidar muchísimo a los adultos mayores en todos los aspectos, en lo médico, en atención, en calidad, en calidez, en la alimentación, en tiempo, este, todo lo que se les dé a ellos y se les da con gotitas de amor, con gotitas de cariño, yo creo que es mejor, ¿no? Sí, luego, ¿saben lo que yo he visto? Eso que resulta así sorprendente, les encantan los niños. Entonces, si les llevan al nietecito o al bisnieto, no, 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 qué cosa. No, incluso también cuidarlos porque al ser personas tan solas, bueno, yo me ha tocado enterarme de algunas situaciones, de cómo ya otras personas con otras intenciones lo detectan y están cerca de ellos, pero para, a veces, si reciben su pensión, pues para que, y a veces, pues, lamentablemente ya se dejan, pues son a lo mejor un poquito más nobles y llegan a ser ingenuos. Pues es que están ya vulnerables. Todo como está ahorita ya tanta tecnología o la gente ya con mucha más malicia a como cuando ellos crecieron. Entonces, pues, a veces nada más les sacan dinero, les, los envuelven, pues, los manipulan ahí como de que le da un ratito caso. Y, bueno, yo supe de una persona que hasta perdió su casa por ese tema. O sea, qué delicado puede llegar a ser el, el dejar a un lado a tu, a un familiar. Y, bueno, pues, definitivamente, pues, todos vamos para allá, ¿no? Así es que, pues, sí es algo muy, muy de. Nadie está exento. De cuidar, porque desafortunadamente ya hasta que pasen las desgracias, pues, ahí sí ya todos a llorar, ¿verdad? Ya cómo la voy a extrañar y cómo la quería y era la mejor abuelita. Y ahí sí están ya todos lamentándose cuando están en vida, no los disfrutan. Ahí es cuando deben de estar en vida, no cuando ya, ya no están. Sí, o luego de repente, este, pues, tantos. Yo tengo, yo tengo una amiga que es, este, es jubilada. No voy a decir su nombre, pero se me hizo bien curiosa. Que dice, a mí me empezaron a dejar a mis nietos. Dice, y luego aparte les tenía que dar de comer. Dice, ya no me alcanzaba en la pensión. Dice, y yo los quiero y los adoro. Dice, les empecé a cobrar a mis hijos. ¿Cuánto te cobran en la, cuánto te cobran en la guardería? No, pues, tanto. Bueno, yo te voy a cobrar 500 pesos menos. Entonces, tenía seis nietos, pues, ya les daban 600 pesos al mes. Oye. Y decía, ya sabes que yo no te los voy a maltratar. Y aquí, pero vienes por ellos, dijo. Porque si no, dice, ya, ya. Me va a poner límite. Dice, ya la agarraron así nada más de traérmelos. Dice, ya no me ha casado en mi pensión. Dice, y ahora, pues, ya hasta se me hicieron una fuente de ingresos. Y los quiero y los cuido. Sí. Y ellos saben que los voy a tratar bien. Así es que también no les carguen la mano, ¿verdad? No, que los lleven a los nietos de visita. No a dejárselos, ¿verdad? Sí. El chiste es ayudarlos, no perjudicarlos o aprovecharse de ellos. Así es. Pues, mira, el tiempo se nos va muy rápido. Si gustas darnos un consejo para ellos, para nuestros adultos mayores. A lo mejor lo van a escuchar los nietos, los hijos, pero que se los hagan saber o por lo menos para que sepan cómo tratarlos y qué darles. Sí, pues, nunca es tarde para acercarse hasta a sus familiares. O sea, acérquense, anímenlos a que coman saludables. A las personas que están como en contacto directo, pues, revisar o darle ahí en internet una búsqueda de recetas que puedan ser fácil para que ellos las consuman, ¿no? En internet ahorita sale todo. Entonces, hay muchas fuentes, muchos artículos de investigación científica. Denles una ojeadita. Si también, por ejemplo, algo muy importante, si su pacientito no, si su familiar no quiere comer, también están las fórmulas enterales. Entonces, pues, una fórmula en Sur Advance o algo así, valen como 70 pesos, pero no se queda el adulto sin comer, ¿no? O sea, hay muchas formas, sí. Hay muchas formas de que se alimenten. ¿Yo qué les puedo decir? Yo estoy enamorada de los ancianitos y de ver el progreso que tienen cuando tienen una muy buena alimentación y eso les da una buena calidad de vida. Gracias. Danos tus datos para que te contacten. Sí, bueno, mis datos es en Instagram, estoy como Cari Rico, nutrióloga, y Facebook, nada más, como Cari Rico. Muy bien. ¿Te pueden hacer citas a algún lugar? Sí, les puedo dejar mi número, es 33 12 41 85 57, la mandan un WhatsApp y ya les contesto personal. Muchas gracias. Gracias por invitarme. No, hombre, gracias a ti por acompañarnos, Jessy, y la verdad, lleven a sus adultos mayores a visitar el geriatra, llévenlos a realizar actividades gerontológicas porque son muy importantes para su crecimiento y desenvolvimiento sano. Y pues, no sé si quieres decir algo. Bueno, pues gracias y pues invitarlos a estar ahí cerca de la nutrición, a tanto de la nutrición y de todas las demás necesidades que tienen nuestros adultos mayores, que yo creo que todos tenemos al menos uno en la familia. Pues agradecerles de haber estado aquí con nosotros, habernos escuchado, y estamos aquí a sus órdenes para cualquier tema que nos quieran sugerir, pues adelante. Muy bien, pues muchas gracias, Caro, Dulce, Jessy, muchas gracias por acompañarnos. Este es su programa, queda entre nosotras, nos despedimos, nos vemos la próxima semana, próximo martes a las 13 horas. Y ya saben, si no saben qué ponerse, pónganse felices. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.